¿Qué es la presencia de un hombre a quien valoramos mucho? Nosotros, particularmente, sabiendo que no es muy adepto a los feriados, agradecemos, agradeceremos siempre y recordaremos la decisión del presidente de promulgar la ley que declara a UMC Nación y a la Secretaría de Estado en toda la Argentina. Quiero agradecer la presencia del gobernador de la provincia de San Juan. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, hermano. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.